¡Bienvenido! Estamos acá en Mujeres del 2000 y es un placer recibirles. Vamos a trabajar y vamos a hacer cosas muy bonitas para presentarle excelentes ideas y muy buenos consejos a usted que nos prefiere en este horario para servirle desde hace 23 años a toda la familia Costa Rica. Y hoy quiero compartir esta frase que tengo acá. Dice, la pena del ayer y el miedo al mañana son dos ladrones que nos roban el hoy. Se la repito, la pena del ayer, el miedo al mañana son dos ladrones que nos roban el hoy. ¿Cuántas veces nos estamos preocupando? O vivimos enfrascados en el pasado, en lo que nos pasó, en el dolor que vivimos, en las frustraciones, en todo el daño que nos hicieron. Y albergamos ahí y vivimos en eso una y otra vez. O quizá es todo lo contrario, la ansiedad y el deseo de controlar todo, de que todo esté en el orden que debe de ser y que yo sé que va a pasar mañana, pasado mañana y tengo todo el horario, todo muy bien. Sí, es cierto, el orden es muy importante. ¿Dónde está el orden? Está Dios, dice un refrán. Pero una cosa es eso, otra cosa es la ansiedad por lo que puede pasar, por lo que no va a pasar o por lo que podría pasar, que ni siquiera ha pasado. ¿Verdad? Así que entonces no permitamos que estos dos ladrones, las preocupaciones del ayer o el miedo al mañana, no nos dejen vivir este hoy. De una manera muy dura, he aprendido en la vida que hay que vivir un día a la vez, un día a la vez. Viva usted el hoy, lo que hoy usted puede decidir, lo que hoy usted se puede comer, por lo que hoy usted puede sonreír, por lo que hoy a sus seres amados. Usted se puede acercar, ofrecerles el perdón o bien darles el amor y decírselos que tienen, demostrarlo, porque no sabemos si habrá un mañana y el pasado ya pasó. Así que les dejo esto como una reflexión. No permitan que esos dos ladrones le roban el hoy. Y nosotros nos vamos de inmediato a iniciar nuestro programa. Bienvenidas, amigas, a nuestro segmento de tejido. Qué gusto verlas aquí de nuevo. Hoy les traigo una idea. Ya ahí, bueno, lo podemos utilizar en cualquier color para lo que es cualquier época del año, pero también lo podemos utilizar en tonos navideños ya entrando a esa época que ya se siente en el aire, ¿verdad? Tenemos un aislador, también puede servir como un tapetito, podemos hacerlo de caminito de centro de mesa o también lo podemos usar hasta de bufando, o sea, es muy útil esa idea que les traigo. Son circulitos, pero vean qué importante y qué bueno que es el reciclaje esto, que tenemos esos plásticos, ¿verdad?, que son para desecho. Vamos a utilizarlo para estos circulitos. Voy a darles dos opciones para esta idea. Una es utilizar estos círculos. Los vamos a cortar y los vamos a emparejar lo más que nosotros podamos para ser utilizados. ¿Cuál es la ventaja de hacerlos con plástico? Que nos van a dar forma. Si nosotros los hacemos sin plástico, perfectamente los podemos hacer, pero no van a tener el cuerpo que necesitamos para que se vean así de bonitos. Yo les voy a enseñar varias opciones de este trabajo porque es muy útil, ¿verdad? Muy fácil, como les digo, cualquier persona que esté iniciando ahorita en el crochet lo puede hacer. ¿Lo ven? Vamos a trabajar con los circulitos y vamos a tener así, dependiendo del tamaño que nosotros los queramos utilizar, vamos a utilizar 6, 7. También podemos utilizar hasta 10 porque nosotros le vamos a dar el tamaño que nosotros deseemos. Solamente aumentamos la cantidad de círculos. Si nosotros queremos hacerlo más grande, yo les traigo otra idea, que esto es parte del planeamiento que nosotros vamos a realizar con cada trabajo que tenemos. No tengo un molde, ¿verdad? Podemos pensar. Bueno, cogemos todo lo que puede ser una filmina, puede ser una carpeta plástica de esa que no utilizamos y buscamos dos círculos, dos círculos, uno grande y uno pequeñito. Yo me encontré este vaso, me gustó el tamaño y vamos a trazarlo aquí en la filmina o en el plástico, ¿verdad? Hay juguetes que traen láminas de plástico o de muchos lugares lo podemos coger también para este de reciclaje. Entonces, vamos a marcar ahí y vamos a recortarlo. Una vez que nosotros lo recortamos, aquí es muy importante, ustedes eligen el tamaño, ¿verdad? Lo podemos hacer, como les digo, del tamaño que ustedes deseen. Aquí es donde viene el planeamiento del trabajo, como les decía, si lo quieren más grande o más pequeño, ¿verdad? Si no tenemos esos del CISPAC, estos plastiquitos, no nos preocupamos. Una vez que lo cortamos, vamos a coger o vamos a tomar el círculo pequeño que nosotros elijamos. Yo aquí me encontré este perfume que ya está también por desecharse y entonces ahí yo lo centro y lo marco. Porque sí es bien importante que el círculo que nosotros ponemos en el centro, nos vaya a dar una separación de centímetro y medio aproximadamente aquí en la orilla, ¿lo ven? Ok, cuando lo tenemos marcado, vamos a cortar en el centro, así, ¿lo ven? Y vamos a cortar de esta manera. Así vamos a hacer los círculos. No los podemos hacer en cartón, tiene que ser plástico para que nos queden lavables. Más que vamos a trabajar en lana o en hilo. Yo les recomiendo lana de una vez para utilizar este proyecto. ¿Lo ven? Así nos van a quedar los círculos grandes en el tamaño que nosotros elijamos y así los círculos pequeños. Ambos los vamos a trabajar de la misma manera. Ya aquí vamos a pasar con las agujas. Ok, si nosotros vamos a trabajar un círculo grande, yo les recomiendo una aguja número 5. Si trabajamos con el chiquitito, yo les recomiendo una aguja número 3. Aquí, el chiquitito, yo lo tengo ya relleno con medios puntos. Por eso les digo que es tan sencillo porque lo podemos trabajar solamente con medios puntos todo el proyecto. Así que si no saben medio punto, les recomiendo que nos llamen, se pongan en contacto con nosotros para lecciones en los diferentes lugares que tenemos en el país. Ok, hacemos una gacita, trabajamos con el hilo aquí, ¿verdad? Lo podemos poner tanto por detrás como por el frente. Eso depende de cómo les siente mejor a ustedes. A mí me queda mejor así. Y voy a trabajar medio punto. Veanlo. Este hilo, parte del acabado, lo voy escondiendo. Ok, conforme vamos caminando, lo voy escondiendo. Hago el medio punto y tallo esta gacita para que las gacitas nos vayan quedando lo más cerraditas posibles. No les puedo decir cuántos medios puntos hacemos por círculo porque eso va a depender de qué tan nosotros cubierto lo queramos. Sí es importante que quede bien cubierto para que no se vea el plástico, ¿verdad? Y se vea bien relleno la figura. Como les digo, esta figura nos va a dar muchos proyectos, desde proyectos como bufandas hasta implementos para el hogar, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir con medio punto. Así vamos a hacer la cantidad de rueditas que nosotros necesitemos. ¿Lo ven? Es nada más un medio punto ancho hasta ir logrando que no se nos vaya a doblar el plástico. La cantidad que nosotros necesitamos. Así lo vamos a ir rodeando. Como les decía, tenemos lecciones en Cartago, Desamparados, Turrialba, Punta Arenas. Así que nos pueden llamar y con mucho gusto les damos la información para que vayan a compartir con nosotros de estos proyectos y más, ¿verdad? O se comunican a mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro, o a JC Manualidades, que es mi página. Ahí también pueden ver algunos proyectos e ideas que pueden realizar en la casa. ¿Lo ven? Ahí vamos a ir despacito. Eso sí, como les digo, que nos vaya quedando bien cerradito. Y vamos a trabajarlo así. Vean. Así nos va a quedar. ¿Lo ven? Este es el grande, este es el chiquitito. En el chiquitito les voy a enseñar a cerrar, porque vean, aquí está. ¿Lo ven? Yo trabajé y trabajé hasta que ya me quedara todo cerradito. El chiquitito, por ser ese plástico, me queda un poquitito con la forma, ¿verdad? Como doblada, pero al final yo lo puedo aplanchar y él se va a acomodar. Bueno, amigas, ahora quedamos para nuestro próximo segmento con este proyecto para que lo puedan realizar. Mil bendiciones. Muy buenos días en nuestra sección de odontología. De nuevo estar con ustedes. Para mí es un placer y una gran bendición. Les voy a hablar de un padecimiento que lo sufre, y casi podría decir que lo sufrimos todos, que es el bruxismo, el rechinar de dientes. Eso lo van a sufrir desde niños hasta adultos, pero cuando se complica o cuando ya se vuelve, digamos, nocivo, puede ser muy complicado. Principalmente porque los desgastes que se van a dar son severos. A veces son localizados, a veces es solo una zona de la boca o a veces es la parte frontal porque hay rechinado o apretar de dientes. Siempre los dos van a producir algún tipo de desgaste, pero eso es importante. ¿Qué lo ocasiona? Bueno, es un movimiento involuntario que se va a dar y se va a presentar principalmente en la noche cuando el paciente está dormido. Y entonces al ser involuntario no podemos controlarlo, no podemos educar al paciente para que no lo haga porque no lo está haciendo al propio. Nadie o por lo menos la mayoría de las personas no se van a hacer daño a sí solos, conscientemente. Y al rechinar los dientes pueden llegar. Los casos que les presentamos son una indicación clara de lo que se puede estar dando y cómo se pueden ver. Pero también el caso del después, cómo podemos rehabilitar. Hay casos muy severos, como se ve en este caso, donde vamos a ver casi que, yo puedo decir que dos tercios del diente fueron consumidos y que se desgastaron. Realmente es como que si se los hubieran comido y entonces el paciente no solo pierde la capacidad o el gusto de sonreír, sino que también el problema ya se vuelve masticatorio y también se vuelve incómodo. Incómodo para el paciente porque hay dolores en la mandibular, dolores de cabeza, dolores de espalda y se vuelve severo. Al punto que puede llegar a darse el hábito tan fuerte que lo hacen diurno y el paciente lo empieza a hacer inconscientemente cuando está sentado, cuando va manejando, cuando está frente a una computadora y empiezan a apretar y a rechinar los dientes. En muchos casos, quien manifiesta, digamos, inicialmente, en el proceso inicial, va a ser el cónyuge o la persona con la que el paciente duerme porque hace un ruido peculiar, hace un ruido de desgaste, donde los dientes están constantemente rechinando. Cuando lo encontramos en niños, generalmente es temporal y a veces, como les decía, como es una cuestión emocional, está muy asociado con lo que es estrés y el estrés no necesariamente negativo, puede ser un estrés positivo, puede ser una emoción de algo que el paciente está consciente que va a pasar, pero no sabe cómo expresarlo y en la noche, pero se puede volver intolerable. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, visitar al odontólogo, se le hace una plaquita para dormir. Esta es una plaquita que lo que va a hacer es prevenir que usted, a la hora de rechinar, desgaste los dientes contra dientes y no que va a desgastar la plaquita. Además, le va a mantener en posición de descanso. Generalmente, cuando nosotros tenemos la boca cerrada, no estamos apretando los dientes, lo que tenemos es un espacio de unos 3 milímetros. Sí les digo que, como tal, el padecimiento no es curable. Lo que se puede hacer es manejarlo de una manera donde el paciente comienza a controlar esas emociones y al nosotros usar esa plaquita para dormir, vamos a evitar que se haga el desgaste. Importante poder reponer esas piezas desgastadas. No las recomiendo hacerlo con una resinita o con una calcita, como hace mucha gente, porque lo que van a hacer es terminar de volvérselas a desgastar. Hay que hacer un aumento de dimensión y eso quiere decir que hay que separar un poquito más los dientes para poder nosotros crear ese espacio para poderle reponer esos dientes desgastados. No es una faceta normal de desgaste, es una faceta normal y lo vamos a encontrar en todas las edades. Por supuesto que cuando hay más nivel de estrés va a ser mucho más severo. Les agradezco su atención. Nos pueden llamar al 4010-3333 y vamos a estar para servirles y ayudarles en cualquier este u otro problema que ustedes tengan a nivel dental. Muchas gracias. Gracias. El té verde Stassen es un producto que la naturaleza nos regala. Pero eso sí, té verde Stassen con jazmín. Recuerde, esta es la calidad que le asegura a usted el éxito para su organismo, por supuesto, y que tenga todas las bondades que el té verde con jazmín. El té verde Stassen le proporciona a usted un excelente antioxidante. Y tómelo, claro, a diario como una bebida caliente o fría. Ahora me dice usted, ¿dónde encuentro yo té verde Stassen en la sede de Mujeres del 2000? Recuerde, para más información, 22-23-4880. Y ahorita vamos a continuar con el programa. Una excelente idea para usted. Bienvenida. Iniciamos hoy con esta hermosa época del año, la Navidad. Por sus colores, por las luces y por ese significado tan hermoso. Tenemos para hoy una tarjetita rápida para iniciar esta temporada. Tenemos la base suave, siempre hacemos un repasito. Base suave y el proyecto por el lado del revés. Vamos a iniciar con la segunda calcada. Recordando que la primera era cuando poníamos encima el pergamino. Ya lo retiramos y por la misma rayita que dejamos, por esa vamos a pasar de nuevo el lápiz. Esto es muy importante a la hora que vamos a perfilar. Y más aún cuando vamos a trabajar la técnica de imitación vitral en aluminio. Importantísimo la segunda calcada, porque eso va a reforzarnos en la parte de atrás. Vamos a ir acá, despacito, para no perder ni una sola de las líneas. Y ahorita les voy a mostrar la parte de atrás para que ustedes vean qué es la diferencia. Aquí se puede ver. Si ustedes ven, está con más relieve o más realce estas líneas que estas. Esta solo tiene una vez que calcamos. Acá, esta parte de aquí, es la segunda vez. Entonces, vamos a suponer que ya lo tenemos todo listo. Voy a darle vuelta y vamos a trabajar sobre la base dura. Voy a tomar los palillos, los palillos de naranjo. Y para esa técnica también me gusta trabajar con los dos. Vamos a iniciar. Obviamente voy a tomar los que ya están más listos para ir perfilando. Vamos a ir por toda la parte de afuera de los círculos que habíamos hecho. Y vamos, por lo que son las líneas, vamos a pasarle el palito de naranjo por ambos lados. Aquí venimos otra vez, solo por afuera. Y luego la parte del palito igual ya por los dos lados. Así vamos a ir haciendo cada una de las partecitas de este arbolito. Bien pegadito, eso sí tiene que quedar bien pegado a la rayita que ya teníamos. Venimos bajando, con cuidado vamos a ir. Si acá no tengo espacio, me gusta más utilizar este otro, como les mencioné en el programa anterior, para poder pasar, porque es más finito, por las partes más difíciles. Pero como es la madera, se nota la diferencia de color, es más fuerte, más puedo romper el aluminio. Entonces trato de hacerlo todo con este otro que es más suave. Y si ustedes ven la punta, ya se está deshaciendo. Entonces eso quiere decir que se nos quiebra la punta, se nos rompe, pero el aluminio no le va a pasar nada. No vamos a hacer ningún huequito en el aluminio. Que igual ustedes saben, se puede romper, pero no se debe. En ese caso, pues ahí vamos a encontrar una solución para repararlo. Les recuerdo las clases en Alajuela. Me pueden llamar al número que aparece en pantalla. También pueden ver los proyectos en Facebook, con el nombre de Taller de Arte Carol Arias. Aquí, si ustedes vieron, bajé y como ahí ya aquí le había pasado, pero igual tiene que quedar bien delgado, entonces volvemos a retomar la línea que ya teníamos. Me gusta como iniciar e ir terminando parte por parte hasta llegar donde iniciamos. Ahí vamos a ir viendo y siguiendo el diseño. Acá si ustedes ven, esta bolita de acá, este circulito, parece que está perdido. Quiere decir que se nos perdió una línea ahí, venimos a la parte de atrás, ponemos siempre trabajar base suave y vamos a ir a hacerle una linecita y volvemos. Eso, retomamos el trabajo una vez que ya la tenemos. Aquí se ve más levantadita y vamos a ir perfilando. Ese trabajito de rápido nada más que tiene detallitos. Tenemos que ir poniéndole un poquito de atención. Yo traigo uno más avanzado. Este está listo, totalmente perfilado. ¿Qué seguimos? Vamos a hacer con el otro palillo, vamos a ir a hacer por dentro a perfilar cada uno de los círculos. Ahí vamos a hacerle bien pegadito a la línea. Si ustedes ven, este no tiene tanta división. Esto recuerden que como vamos a usar una pintura vitral, se nos va a arreglar por ahí. Entonces, vuelta, volvemos a formar el círculo y tenemos que volver. Vamos a hacer el otro, que donde damos vuelta se nos puede perder. A mí en ese momento se me perdió. Ok, acá, si ven, ya está listo. Entonces, perfilamos afuera y perfilamos adentro lo que ya teníamos. Ahí vamos a ir haciendo cada una de ellas y tenemos que ir reparándolas. Ahora, le pasamos el difumino a las que ya tenemos listas. Acá, para que ustedes puedan ver y apreciar más cómo ir trabajándolo, traigo otro paso ya listo. Aquí ustedes ya ven todas las bolitas listas. Igual, se le va pasando el difumino por todas las orillitas. Siempre recordando, vamos a inclinar para no rayar. Vamos a inclinar y vamos pasándole para quitar todas las líneas que tenga. Ahí ustedes en el terminado, les voy a pedir a mis compañeros para mostrarles el terminado. No se le ve ni una sola línea. Acá, podemos ver que no se le ven líneas. Igual, para decorarlo, le pusimos un poquito de diamantina y unas lentejuelas en forma de estrella, que ahora les va a quedar. Donde yo la vuelva a montar, se le van a ver que quedan adentro de cada uno de los circulitos que hicimos. Para seguir acá, voy a quitar la tablita de trabajo. Y algo importantísimo, lo vamos a poner sobre una base. Acá sujetamos, vamos a escubillarlo todo, pero cuando ya lo tenemos todo listo, vamos a poner la pintura con palitos de dientes. De esta forma, vamos a ir a hacer todo nuestro arbolito. Yo me voy a quedar aquí trabajando, terminando de rellenar el arbolito. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Bueno, quiero recordarles que en la Sede de Mujeres del 2000, usted se puede capacitar en manos de expertos. Nuestros colaboradores son los mismos profesores de nuestra sede. Así que para más información, 22-23-4880, 22-23-4880, para que soliciten más información y detalles de todo lo que le ofrecemos en la Sede de Mujeres del 2000. Hay un perfil también en Facebook denominado así, Sede Mujeres del 2000, para que usted pueda solicitar cualquier información que necesite. Ahorita, nosotros nos vamos a continuar con la emisión de este programa. Amigos, que estén pasando un hermoso y bendecido día. Hoy en el segmento de pastelería vamos a continuar con el queque que habíamos iniciado haciendo en estos segmentos anteriores, ¿verdad? Que era la rueda Chicago de muñequitos de Navidad. Entonces, habíamos hecho la rueda Chicago, habíamos hecho el muñequito de jengibre. Y hoy vamos a hacer este perrito que se quedó aquí abajo, esperando el turno que le toca a él para subirse a la rueda Chicago, ¿verdad? Así es que entonces empecemos. Para hacer este perrito, vamos a hacer una bolita de pastillaje y luego formamos una gota. Vamos a hacer una gota larguita, porque de esta misma gota vamos a formar las patitas de adelante. Entonces la dejamos larguita, ¿verdad? Una vez que ya la tenemos lista, vamos a alisarla un poquito en la parte de abajo, para que aquí, para que ella siente bien, ¿verdad? Y venimos con unas tijeras, cortamos aquí en la parte delgada de la gota y abrimos un poquito. Estas van a ser las patitas de adelante. Entonces afinamos aquí, por dentro, porque estas son las patitas de adelante del perrito. Ponemos y presionamos aquí. En esta parte de aquí, vamos a hacer, donde vamos a montar aquí la cabecita. Entonces ahora, con la esteca de filo, marcamos aquí los deditos del perrito. Y de este otro lado, lo mismo, ¿verdad? Este es un perrito muy hermoso, aparte de que las personas que me conocen saben lo que amo los perritos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a meter aquí un pedacito de pincho para sostener ahí la cabeza. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte de atrás? Con un cortador redondo, vamos a hacer estas marquitas, que son las nalguitas del perrito. Lo hacemos de este lado y lo hacemos de este otro lado. Ya ahí marcamos, vean, lo que es la parte de las nalguitas del perro. Y aquí, vamos a hacer este más gruesito, un hundimiento gruesito, para poner ahí la colita. Entonces humedecemos y tomamos un pedacito de pasta, muy, muy finito. Hacemos la bolita y luego un cilindrito bien finito, ¿verdad? Y lo introducimos ahí. Y ahí le hacemos un doblez, ¿verdad? Ese va a ser la colita del perro. Ahora vamos a hacer la parte de la cabeza, ¿verdad? Entonces hacemos una bolita. Vamos a tomar un pedacito más. Hacemos una bolita que vaya acorde al tamaño del cuerpo. Y la vamos a meter aquí. El pinchito todavía no lo vamos a cortar, porque necesitamos que nos quede un pedacito para meter la parte del gorro. Entonces dejamos el pincho ahí. Y acomodamos aquí, en esta parte, lo que es la cabeza del perrito. Una vez que ya la tenemos ahí, entonces con el cortador redondo, marcamos aquí la sonrisa. Venimos con la esteca de filo. Vamos a marcar aquí, en esta parte del frente, aquí el hociquito. Y con esta otra estequita de bolear, abrimos lo que es la boquita. Entonces ya ahí tenemos la cara del perrito formado. Ahora vamos a hacer las patitas de atrás. Para hacer las patitas de atrás, hacemos la bolita, hacemos la gota, una gota larguita, y en la parte henchita, marcamos aquí los deditos. Vamos a doblar así, porque este perrito está ahí echadito ahora. Entonces doblamos y pegamos aquí las patitas. Y la otra la hacemos exactamente igual, ¿verdad? Vamos a hacerla, la gota, la bolita primero, la gota, y después marcamos lo que son los deditos con la esteca de filo, ¿verdad? Bueno amigos, y ahora voy a estar con ustedes los días viernes y feliz también porque tenemos repetición, ¿verdad? En la tarde, así es que saludos para todas las personas que, tanto que nos ven en la mañana, ¿verdad? Como que nos ven en la tarde, porque para nosotros siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Ok, ahora vamos a hacer el gorrito, ¿verdad? Vamos a hacerlo, aquí tengo pasta roja, voy a hacer la bola y hago una gota, ¿verdad? La gota la voy a hacer igual a como hice la del cuerpo, pero a diferencia de que esta viene muy larguita, porque la voy a doblar así, exactamente como un gorrito de Navidad. Aquí, a plano, en la parte de abajo, y luego, una vez que ya lo tengo planito, con los dedos, vengo pellizcando aquí, para que sea la parte de abajo del gorrito. Entonces, este gorrito, como este perrito está aquí tan inquieto, y esperando su turno para subirse a la rueda Chicago, el gorrito le tapó los ojos, ¿verdad? Entonces, no le vamos a hacer ojitos a este perrito. Aquí ponemos agua, y lo introducimos. Ven por lo que ocupábamos el pincho un poquito largo. Entonces, ahí parece que le tapó los ojitos. Ahora vamos a ponerle una bolita negra, que es la naricita del perro. La hacemos aquí, en la parte de arriba, donde nosotros marcamos con la esteca de fila, ¿verdad? Recuerden, amigos, que ya tenemos el calendario en el Facebook. El Facebook, Aprendiendo con Mónica, ya tenemos listos los cursos del mes de diciembre, que están muy lindos, ¿verdad? Vamos a hacer diferentes cursos, galletas, repostería navideña. En fin, no se los pueden perder. Tienen que estar en contacto conmigo en el Facebook, Aprendiendo con Mónica. Ahí los espero. Y como siempre también, mi teléfono, 8319-0365, que estoy para servirles. Cualquier consulta, ahí estamos. Así es que hoy hicimos el perrito. Y el próximo segmento, ya para terminar con este proyecto, vamos a hacer el pingüinito. Muchas gracias por la compañía y nos vemos. Hay una página web que está a su servicio. Es una extensión de nuestro programa donde encuentra enlace directo con todas nuestras redes sociales, con nuestro canal de YouTube, para que usted, si no puede ver nuestro programa a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, lo pueda hacer a la hora que usted en ese momento mejor le convenga. Y recuerde que se están subiendo diariamente en nuestro canal de YouTube, Mujeres del 2000. Así que asesórese con los expertos acá en nuestro programa y también en nuestro canal de YouTube a la hora que a usted mejor le va a quedar. Nuestra página está a su servicio. Información que requiere, ahí la va a encontrar. Mujeres del 2000.tv Y nos vamos a nuestro siguiente segmento. Pero buenos días, que he dicho que usted se encuentra en sintonía de Mujeres del 2000. Y como siempre, nosotros queremos darle la bienvenida y el inicio al segmento de cerámica. Se recuerdan que el segmento pasado habíamos trabajado unos retablitos. Pues el día de hoy vamos a hacer y finalizar la técnica pasada. Ahí mis compañeros les está dando la toma de los retablitos que habíamos trabajado. Entonces hoy quiero rápidamente apurarme para que todos ustedes en su hogar puedan ver un poquito adelantado de lo que yo quiero que ustedes vean que es lo más importante. Y ahí lo tenemos trabajado. Se recuerdan que trabajamos la luz en color turquesa. Y yo traje el colachito con unos ojitos ya previamente listos. Esperemos que nos alcance el tiempo para trabajar lo que quiero. Por aquí tengo una goma especial para trabajar una técnica de papel foil en la cerámica. Tal vez ustedes se les haya conocido, lo hayan escuchado o sea la primera vez que ustedes vayan a ver la técnica del papel foil. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando la goma pero hay que colocarla con mucho, mucho, mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros derramamos goma donde no tiene que ir a la hora que pegamos nuestro papel no nos va a calcar como nosotros tal vez queremos. Entonces vean que aquí yo voy calcando, o perdón, colocando la goma más bien para que ustedes vean cómo lo vamos a trabajar. Vean que yo pongo suficiente y les voy a dar un consejo. Tienen que dejarlo secar hasta que esté transparente. El arbolito, las estrellas del arbolito ya las trae previamente colocadas. Entonces ustedes en caso de querer trabajar esta técnica tienen que hacerlo igual. Es una técnica novedosa, totalmente diferente para muchas televidentes que tal vez no lo hayan visto. En el caso de algunas que ya lo hayan visto, perfecto. Por aquí ya yo le coloqué lo que es la goma a lo que dice Feliz Navidad con una pistolita de calor. Vamos a colocar calor suficiente hasta que veamos que nuestra goma se pone totalmente transparente o del color base que nosotros hayamos colocado en nuestra pieza. Por aquí yo le tengo que dar todavía más calor porque ven que por aquí todavía hay partecitas que a él le hace falta secar. Por aquí seguimos colocando calor. En caso, si ustedes desean trabajar con una de estas maquinitas, recuerden que tienen que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Vamos a colocar nuestra pistola a un lado y por aquí tengo lo que es el papel foley. ¿Lo ven? En este caso lo vamos a extender y vamos a buscarlo. Él es un papel que rinde mucho, entonces esta es la ventaja que tenemos. Vean, por aquí lo vamos a empezar a pegar y con un pincel vamos a empezar a como esparcirlo, como a pegarlo hacia esas partes que nosotros le colocamos goma. Entonces vean qué bonito y qué diferente. Van a ver qué lindo que se va a ver. Vamos a retirarlo. ¿Lo ven? Vean qué bello que se ve. Vamos a inclinarlo hacia la cámara para que mis compañeros le den la toma. Por aquí voy a tapar de nuevo y voy a colocar hacia nuestra estrella y hago el mismo trabajo que estaba haciendo anteriormente. ¿Lo ven? Igual, si quieren lo podemos aplanar con el dedito. Vean que yo lo estoy trabajando ahorita con el dedo y voy a retirar. ¿Y ven qué luz más linda le da? Ahora vamos a colocarlo en la parte de Feliz Navidad. Por aquí. Si ustedes desean trabajar solo con una parte de papel foil, perfecto. Pero en mi caso me gusta más trabajar con una sola anámica. ¿Lo ven? Vean que aquí me hacen falta partículas de papel foil. Entonces por aquí vamos a colocar el papel de esta manera y retiramos. Vamos a buscar otro pedacito por aquí y volvemos a calcarlo. Vean qué bonito. Se va a ir viendo. Y es algo diferente a no colocar la pintura dorada tradicional de la Navidad que siempre estamos acostumbrados. Por aquí voy a calcar más la D. Si ustedes desean ver proyectos finalizados, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook como Arte en Cerámica Sol y Luna. O localizarme a mi teléfono 8536-6999 y ahí con gusto les estarán atendiendo para cualquier duda o consulta que ustedes deseen hacer. Por aquí yo sigo trabajando con lo que es el papel foil de esta manera. Y vean, ya aquí lo trabajamos totalmente. Aquí podemos recalcar todavía más estas dos estrellitas. Vean que yo sigo aplanando con nuestro pincel y retiro. Y vean qué divino se ve. A mí, bueno, en lo personal a mí me encanta como él se ve. Aquí yo trabajé una luz color negro en lo que es lo rojo, en este caso de los trajes de los muñecos. Entonces por aquí igual vamos a trabajar y vamos a terminar de dar luz a él, a ella, de esta manera. Entonces por aquí igual vamos a seguir trabajando lo que es la luz de nuestra, de este caso de nuestra mamá Noé. Vean qué fácil que yo lo voy sacando. Ustedes sueltan la manita y ahí de esa manera lo van sacando. A mí en lo personal es que me encanta la época navideña, me fascina. Creo que muchos de los chiquitos que ustedes tengan en sus hogares también es una época preciosa para compartir. Y qué más que tener nuestra casa decorada, ¿verdad? Por aquí vamos a seguir realizando lo que es la luz. Que quiero que la vean terminadita. Ok. Una vez que tenemos trabajado eso, voy a trabajar lo que es la luz de nuestra barba. Entonces, vamos a ver, de esta... Ah, bueno, aquí tenemos en nuestro platito color chocolate y vamos con nuestro líquido difuminador y voy a sacar la luz de nuestra barba. Entonces vean lo que yo voy a hacer. Con este pincelito, que es un poquito más fino, voy a trazar una rayita por este ladito. ¿Por qué lo estoy haciendo con este? Les voy a explicar. Esta es todavía una técnica más fácil. Pero ustedes trazan la rayita con un pincel bien finito. Ojo que no es de delinear, ¿verdad? Es algo puntiagudito. Y cargo mi líquido, mi pincel con líquido difuminador. Y ahora sí, empiezo a pasar de esta manera. Vean qué lindo. ¿Ven? Y es todavía más fácil de perfilar aún así. ¿Vean qué bonito que se ve? Vean qué bella se ve la barba de él. Entonces, ahora igual vamos a sacar la luz de nuestra barbita. Vean que yo ahora en este caso lo estoy sacando con lo que es la luz, con lo que es el pincel que estábamos trabajando al inicio. Pero les quería dar ese secretito para las que les cuesta un poquito. Entonces, ustedes en casa lo van trabajando así. Ok. Vean qué lindo que se va viendo. Voy a inclinarlo un poquito al revés para poder trabajar lo que es el área de izquierda de nuestra carita. Aquí por cuestiones de tiempo yo tengo que trabajar un poco más rápido, ¿verdad? Pero ustedes en casa con mucho detenimiento lo van trabajando. La luz es una técnica de mucho detenimiento. Entonces, ustedes en sus hogares lo tienen que trabajar igual. Una vez que tenemos eso trabajado, vamos a dar un poco de luz a lo que es nuestro vestido del Santa. Entonces, vean que yo lo voy a sacar con color azul profundo, lo más profundo que ustedes tengan en su hogar para poder difuminarlo de esa manera. Por aquí yo voy a inclinarlo igual. De esta manera. Y así lo vamos a ir trabajando y vamos a de una vez diferenciar la parte de abajito de nuestra pesita. Vean por aquí, para ya finalizarlo. Lo vamos a difuminar. Se me perdió el limpioncito. Por aquí lo tenemos. Y empezamos a difuminar. Y técnicas como estas son las que marcan la diferencia, lo que a la gente le gusta mucho y le llama la atención del atractivo de la cerámica de nosotros. Espero que los consejos del día de hoy, como siempre, hayan sido de total utilidad para todos ustedes. Continúen más con el programa y que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos. Bienvenidas a nuestro segmento lo que es hoy de bolsos. Bueno, antes de continuar el bolso, bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de venir acá. Y ahora más, ¿verdad? Porque nos regala dos horarios para estar con todos allá con ustedes. Bueno, vamos a continuar el bolso. Yo quiero que ustedes observen un momentito aquí en la mesa que ya habíamos... Vamos a hacer un pequeñito repaso. Ahí está el bolso en sus pantallas. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso que hacíamos un cuadro de 48 por 48 centímetros. Que eso fue el último programa que estuvimos acá, ¿verdad? Y aquí veníamos, subíamos seis, este otro costado, que es la parte de abajo igual. Y luego en el centro, ¿verdad? De aquí hasta a esta orilla para adentro. Y aquí son 13 centímetros. Bajamos seis y redondeamos un poquito. Ok. Para que ustedes observen, ustedes van a doblar así el patrón. Y estas piezas que habíamos hecho, ¿recuerdan? Es la que vamos... Voy a voltearlo acá, para que observen acá. De las partes que ustedes observan en el bolso, lo que es la parte de abajo, lo que es la vista. Aparte de eso, van a sacar dos piecitas que mida 12 por 11. Como ven ustedes ahí en sus pantallas, tela doble. Esos son los pasatirantes. Luego, para sacar un tirante que mida 12 por 48. Igual, tela doble aquí. Muy bien. Y después lo que son las vistas del cíper. Igual 12, un cuadrito por 18. Dos en tela también. Bueno, vamos a retirar. Un momentito ya para continuar lo que es aquí la pieza que habíamos hecho la vez anterior. Recuerdan ustedes que habíamos cosido aquí el cuadrito. Este cuadrito también, ¿verdad? Habíamos dicho que va a medir 22 por 10. Sacábamos el centro para hacer una bolsita de 18 centímetros. Bajamos uno, cerramos y cosíamos con los dos al revés, hacia arriba. Y ahora vamos a recortar. Ustedes tienen reinitas que recortar hasta acá y luego hacer estos cortecitos a los lados. Ahí tratamos de no recortar el hilo. Y precisamente una tijerita como esta, que tiene buena punta y buen filo. Recortamos con mucha precisión, ¿verdad? Exactamente acá. Y vamos a voltear esto así al derecho. Ustedes lo voltean al derecho y vean que ya queda la abertura perfectamente bonita. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues acomodamos. Pasamos aquí un doblez de un centímetro y luego colocamos lo que es el zíper de esta forma. Ustedes colocan el zíper y lo centran muy bien y cosen alrededor. Voy a colocar acá un alfiler. Y luego ustedes voltean, niñas, y sacarían una pieza de una bolsa, como esta, que mide el ancho del zíper. Y ustedes van a coser aquí, en la orillita, precisamente acá. Preferiblemente colocan la patilla que es de zíper y luego tiran la pieza hacia abajo y observan aquí el zíper donde se asoma el otro lado. Entonces, esta parte la vamos a colocar aquí. Y también ahí cosen. Ok, ya cuando tienen ahí, niñas, volteamos hacia abajo y cerramos la bolsa. Aquí a los lados, como esta piecita que ya he traído, para que ustedes observen. Bien, esa es la pieza que me habían solicitado también, esta parte. Muchas señoras que hacen bolsos, que si podíamos enseñar esta técnica. Esta es una nueva técnica que trajimos para ustedes. Ahora observen aquí. Observen aquí donde estamos, donde ya cosimos y cerramos a los lados. Porque eso viene a ser un bolsillo interno. También eso ustedes se lo pueden hacer a lo que son los forros. Muy bien, aquí están las piezas, ¿verdad? Las piezas que sobrepusimos y vamos a coser y cosimos aquí a un extremo y vamos a poner alfileres al otro lado. Aquí cerraríamos calzando muy bien. Calzando muy bien. Cuando usamos estos, como decir, esta técnica en la base, ¿verdad? Que pusimos otro color. Preferiblemente que esos costados calcen perfectamente bien. Este, bueno, esto ha sido también un regalito de mi parte para todas ustedes, para que puedan aprovechar allá en sus casas, hacer bolsos. Ya que regalamos aquí las medidas. Y ahora, ¿verdad? Tan bonito que nos ven en la mañana y en la tarde. Entonces, si en la mañana no captaron alguito, pues en la tarde vuelven a poner canal 13 a las 2. Y después, este, pueden seguir el programa de nuevo o si no, en el canal de YouTube. Bueno, niñas, aquí cosimos y luego muy fácil, abrimos esta base. Recuerda que era 6 centímetros a cada lado. Aquí abrimos. Observen de esta forma. Entonces abrimos. Y lo que hacemos es centrar. Centrar muy bien estas costuras. Ahora, si desean, pueden abrir también las costuras estas centrales. Aquí al otro lado igual. Cerramos exactamente acá. Para cualquier duda, información sobre mis cursos. De lo que es costura, bolsos, pantalones, ¿verdad? Cabachas, con muchísimo gusto. Ok, aquí ya tenemos, ¿verdad? Lo que es la parte del bolso cerradito. Ahora, las piecitas, los pasatirantes. Así le puse pasatirantes porque precisamente por ahí vamos a pasar el tirante. Entonces, aquí hacemos un dobladito. Observen acá y luego cerramos dejando aquí abierto. Sacamos un centro y colocamos exactamente en la costura. Y ahí vamos a coser a cada lado. Observa. De esta forma. Ahora, nos tiene que quedar aquí a los laditos. Observen ustedes que nos sobre la tela de la parte del bolso. Y aquí es otro lado igual. Ya les voy a mostrar lo que es el forro del bolso. Yo también le coloqué tricot. Le pueden colocar tela de cobija o fieltros o guata. Lo que ustedes gusten. Este es un material. Es un algodón estampado que me encantó mucho. Muy bien. Cuando ya tenemos esto cosidito, aquí ya he traído un poquito, bueno, lo que es el forro adelantadito. Porque es la misma técnica de lo que es cerrar. Y vamos a voltear al revés. Entonces, aquí en el al revés, preferiblemente, niñas, dejamos una abertura. Observa aquí porque por ahí es donde vamos a voltear el bolso. Exactamente ahí. Y después las piecitas de lo que es el cíper. ¿Verdad? Recuerden que eran dos en tela. Entonces, nada más vamos a hacer un doble sencillo en estas tres partes. Colocamos derecho hacia arriba. El cíper hacia arriba. Y ahí vamos a coser. De igual forma, preferiblemente, como siempre les sugiero, poner la patilla de cíper. Entonces, vamos a coser hasta acá. Exactamente ahí. Y luego volteamos. Luego volteamos de esta forma. Ahora, esto lo vamos a colocar por separado. Introducimos derecho con derecho. Y vamos a voltear. Voy a traer este otro bolso. Mientras ya me voy despidiendo. Que lo hizo una alumna ya en mis clases de lo que es de bolsos. Y es un corduro y también con materiales. ¿Verdad? Firmes. Eso es dependiendo de las máquinas que ustedes tengan allá en sus hogares. Bueno, estimadas televidentes, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y nos vemos en una próxima, si Dios así lo permite. Gracias. Ya hemos llegado al final del programa. Espero que a usted le haya gustado cada uno de los participantes en las ideas que le hemos presentado. Mañana miércoles, sin falta, estaremos aquí en el mismo canal, Canal 13. Y a la hora que a usted mejor le convenga, a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Porque estamos para servirle a usted. Que Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.